lo tomaré como el regalo de mi cumpleaños les presento acá amigos la mesa original que mis padres tenían la mandé a reconstruir y este día me ha traído el carpintero ya las sillas tanto la estructura metálica como esto son los originales donde comíamos con mis papás así que a los que conocieron a los familiares y amigos que conocieron la antigua mesa pues hoy miren la mandé a reconstruir y dándole un toque especial con madera los banquitos estos eran metálicos los sustituimos con esos banquitos de madera el taco este era de plástico ahora los hicimos de madera esto era fórmica y lo mandé a hacer de cedro así que les comparto un tesoro personal que yo sé que mis hermanos más que todo Roberto y Alex se van a acordar miren ahí están los colochos originales y quiero ver si le compro una mesa una base giratoria acá de vidrio que venden porque las mesas japonesas son así y algunas chinas y va a quedar nice así que este es mi autorregalo de cumpleaños que gracias a Dios lo he podido hacer realidad y bueno me siento muy feliz